¿Qué pasó, mi buen Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, hermano? Aquí esperándote en Casa Yuca, aquí en Villacuapa, para que pruebes la mejor cochinita, la mejor receta chilanga de cochinita. ¿A ver qué está? ¿A poco sí? O sea, ¿ustedes hicieron como su reinterpretación? Pues es una fusión entre Yucatán, Ciudad de México, y llegamos al punto de la receta chilanga. A ver qué te parece. ¿Y entonces qué? ¿Con qué empezamos, Ocan? Pues yo creo que nos está esperando allá mi hermana, del otro lado del estudio, a ver con qué nos sorprende, ¿no? ¡Ay, Nelly! Esto sí me gusta, Matarilla y León. A ver, ¿qué nos tocó? Te tocó una deliciosa cuina, que es un pan árabe, con una capa de frijol, cochinita y costra de queso. Te va a encantar. Se ve y si pudieran oler. Ah, ¿y a ti? Yo voy a comer dos tacos de cochinita, que viene con doble tortilla, sellada al pibil, y están deliciosos. ¡Atás, fíjate que hay lodo! ¡Atás, fíjate que hay lodo! No todo es cochinita, también tenemos de yecapixla, cecina y laronganiza. Aquí está el taquito campechano, para que lo pruebes. Lo puedes acompañar con salsa verde, limoncito y a ver qué te parece. Este te toca a ti, hombre. O sea, a mí déjame con cochinita todavía. ¿Cuál me tocó a mí? Y acá te tocó el panucho con costra. A ver qué tal es. Ese está, pero atascón, ¿eh? Atáscate que hay lodo, mira nomás. Atáscate que hay lodo. La costrita le da un toque chulo. Enchílate, pero así como yucateca. Enchílate. Ah, mira, para cerrar con broche de oro, ¿qué onda? Pues la deliciosa baguette, que trae de base de frijolito, cochinita y queso, este, costra. Pero bueno, como pastel ahora sí la partimos para compartir, ¿no? Ok, me parece. Atásquense que hay lodo. Luis, no te pases, creo que subí como unos 10 kilitos, pero bien comidos. Ya me imagino, probaste todos los platillos, ¿cómo no? Exactamente, pues muchísimas gracias. ¿Cómo está bien, hermano? Espérate, espérate, todavía te falta el postre. Ahora, es que como que mariscos. También en Yucatán hay mariscos, ¿no? Nosotros regresamos ahí al foro de pizza. Y corre.